Nuevamente el volcán Turrialba retomó la actividad eructiva que lo caracteriza desde 2010 cuando inició con la expulsión de ceniza y otros elementos. Desde minutos antes de la medianoche del miércoles el Turrialba mantiene una emanación sostenida de ceniza, gases e incluso lava, así como otros materiales incandescentes. Esto es parte del comportamiento que se ha venido observando en el volcán, donde hemos tenido tanto emanaciones pasivas de ceniza, es decir, salidas tranquilas, que no hay explosiones fuertes, no hay bloques, sino que se pueden extender por varias decenas o varias horas estas salidas de ceniza, de descarga de volumen de ceniza variable y también algunas erupciones puntualmente que son más explosivas, que lanzan bloques. De acuerdo con los expertos, el volcán Turrialba mantiene episodios intermitentes de su actividad, sin embargo, durante el mes de marzo y abril es cuando se aprecia mejor debido a las condiciones del tiempo. Además, los expertos prevenen que el Turrialba podría lanzar material magmático en mayor cantidad, no obstante, eso aún no puede determinarse. Lo que tenemos son intervalos de calma eruptiva, pero no significa que no esté activo, el volcán está en erupciones, está activo y simplemente es cada cierto momento, que no necesariamente son intervalos regulares ni nada por el estilo, simplemente cuando las condiciones internas lo permiten, pues entra en proceso eruptivo. ¿Cuánto puede durar? No lo sabemos, no lo podemos determinar. Durante las emanaciones de material de esta semana, los expertos recibieron reportes de caída de ceniza en Heredia, Guadalupe, Coronado y otros puntos del Valle Central.